...en este último programa de Gracias por Venir, estamos despidiéndonos. Vos tenés una extraña tradición de leer en cada ciclo un poema para terminar. ¿Vos sabés por qué lees ese poema? Bueno, tiene que ver con la sensibilidad, Gerardo. La poesía está en todos lados. Se pasa que mucha gente no la descubre, ¿no? Dice yo, cuando la gente dice, lo que mata es la humedad, o la mar en coche, está haciendo poesía. Y Gerardo tiene una captación de lo popular muy interesante también. Esa misma captación que tenía Fontana Rosa. Darse cuenta que hay poesía en muchos lugares. Pero además es un buen lector, sabe que la poesía te abre mundos y que además te toca el corazón. Te puede llegar, si la entendés, si la percibís, si la sentís, te toca el corazón. Y él utiliza mucho la poesía. Es un gran difusor de la poesía y de la literatura. Ha hecho un programa de libros extraordinario. Así que, bueno, sí, él utiliza muchísimo. Yo creo que conmigo son las dos personas que más utilizan la poesía en los medios, incluso en contextos que parece que no va. Me quedo con esa idea. La poesía abre mundos. Gerardo, no te voy a hacer trabajar ni leer. Trajimos a dos grandes, a dos gigantes. Marilena Ross y Franco Luciani para leerle a Gerardo Rossi. ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Bravo! Un poema no es una mesa. Ni un pan, ni un muro, ni una silla, ni una bota. Con una mesa, con un pan, con un muro, con una silla, con una bota, no se puede cambiar el mundo. Con una carabina, con un libro, eso es posible. Digo al pequeño cura y al ateo de rebotica y al ensayista, al neutral, al solemne y al frívolo, al notario y al acorista, al buen enterrador, al silencioso vecino del tercero, a mi amiga que toca el acordeón. Mirad la mosca aplastada bajo la campana de vidrio. No quiero ser la mosca aplastada. Tampoco tengo nada que ver con el mono. No quiero ser abeja. No quiero ser únicamente cigarra. Tampoco tengo nada que ver con el mono. Yo soy un hombre, o quiero ser un verdadero hombre. Y no quiero ser jamás una mosca aplastada bajo la campana de vidrio. Ni colmena, ni hormiguero. No comparéis a los hombres nada más que con los hombres. Dadle al hombre todo lo que necesite. Las pesas para pesar. Las medidas para medir. El pan ganado altivamente. La flor del aire. El dolor auténtico. La alegría sin una mancha. No puedo cruzarme de brazos e interrogar ahora al vacío. Me rodean la indignidad y el desprecio. Me amenazan la cárcel y el hambre. No me dejaré sobornar. No, no se puede ser libre enteramente. Ni estrictamente digno. Ahora, cuando el chacal está a la puerta esperando. Esperando que caiga nuestra carne podrida. Subiré al cielo. Le pondré gatillo a la luna. Y desde arriba, fusilaré al mundo suavemente para que esto cambie de una vez. Raúl González Tuñón. La luna del gatillo. Muchas gracias, Marilina. Muchas gracias, Franco. Gracias por volver. Un placer de nada. Gracias, hermosura. Músico extraordinario, Franco Luciani. Tanayón. Lo vi en la cancha el otro día y no me dijo nada. Así es. No quiero pisar ningún cable. Bueno, doble emoción. Me dijeron que es el poema que más amás. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Lo leo cuando empieza. Primero, lo leo cuando empieza. Cada vez que empiezo y termino un programa de radio, lo leo. Por dos motivos. Primero, para marcarle la cancha a los dueños. Acá se le posía. Ya está. Ya está. Está hecho. Y segundo, porque en un momento dice un poema no es esto, no es lo otro. Con un poema no se puede cambiar el mundo. Y yo cuando lo leo digo, con un poema no se puede. Con un programa sí. Con un programa de radio sí. Con un programa de televisión sí. Está todo bien. No es una mesa. Y me parece que es una manera de plantarse. Porque cada uno somos un mundo. Nos estamos cambiando a cada uno. Y porque lo programa sí. Vos a mí, yo a vos, ella a él. Y así nos vamos intercambiando este cambio de cada uno para ser mejores. Es que mirá, primero es eso. Segundo es una declaración de principios. Que hoy se haya leído González Tunión a la, no sé ya de qué hora estoy, porque me destacaron todo. Ocho menos cuarto, me parece genial. Madelina es mi adolescencia, es mi vieja, es la música. Y es amiga de la casa. Es amiga de la casa. Es amiga de ella. Franco Luciani es la música que me gusta a mí también. Claro que sí. Es el virtuoso, el diferente y un canallón. Gracias, de verdad. Gracias a los dos. Gracias, que te case. Estamos corriendo con el tiempo, Gerardo. Gracias. Gracias.